¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu oposición ahora? Quiero ser muy prudente. Yo soy funcionaria de la Corte Electoral y voy a respetar los tiempos de la Corte Electoral. Yo estoy dispuesta a hablar y a debatir una vez que la Corte Electoral oficialmente diga que hay referéndum. Ajá, o sea que haces ese quiebre de... Que hay que capacitarse, que hay que empezar a hablar del tema internamente a los partidos, que hay que empezar a... Ellos hablan de un segundo tiempo. Un segundo tiempo, bueno, en ese segundo tiempo vamos a salir a la cancha. Pero yo en lo personal prefiero esperar, por una cuestión a mis compañeros que están trabajando, la proclamación oficial de la Corte Electoral del llamado al referéndum. ¿Vos crees que es apresurado hablar de segundo tiempo? Ahí sin entrar en la opinión del tema específicamente. No, yo creo que se llega. Yo creo que se llega al referéndum. Pero quiero la voz oficial de la Corte Electoral que me lo diga. Está bien, a otros no toman esa posición, ya empezaron los debates. El otro día Gandini con Vergara, en Radio Zarandí y otros más, en otros medios. Bárbaro. Yo en lo personal prefiero escuchar la voz oficial de la Corte Electoral. No porque tenga alguna duda de que no haya o haya referéndum. Yo tengo la convicción interna de que va a haber. Pero quiero escuchar la voz oficial de la Corte. Me parece que debatir a partir de ya no es respetar los tiempos institucionales. Y vos decías que se van a dar los tiempos específicos, se van a dar bien. Va a haber tiempo, digamos. La Corte Electoral, a partir de la proclamación de que hay referéndum, tiene 120 días para fijar fecha y organizar el acto electoral. Así que, digo, vamos a tener bastante tiempo para intercambiar y para debatir y sobre todo para informar. Más que para debatir, yo en los debates no soy muy hincha. Porque en los debates se pierde el sentido de la información. Yo pienso que cada uno tendrá que escuchar su campana y después sacar las conclusiones. Porque en los debates siempre es como Nacional Peñarol, ¿viste? Uno hincha por uno, hincha por otro. Ganó fulano, ganó mengano. Y se vuelve una pelea boxística, una suerte de gimnasia política que en realidad la ciudadanía mucho no entiende y ya ni le presta atención. Pero bueno, veremos llegar al momento. Yo, en principio, soy muy respetuosa de los tiempos institucionales. Por supuesto que creo que es una ley buena, que es una ley defendible. Y creo que es una ley que reafirma el voto ciudadano de noviembre de 2020. Pero hasta ahí llego en mis consideraciones por el momento.